El incendio en el Agustino En la presencia policial ¿Esto dónde es? En la Magnolia Se llama esta avenida, ¿no? En el Agustino En el Agustino De acuerdo De acuerdo, muchas gracias por la Por la información Estamos viendo ahí las imágenes Usted mismo las ha tomado ¿Usted es taxi reportero también de exitosa o no? Sí, taxi reportero Eso Yo le agradezco muchísimo Víctor es un hombre, ¿no es cierto? Muchas gracias Víctor por la Información, estamos notificados Incendio en el Agustino Estamos viendo Para los que nos ven por televisión Y nos siguen en las redes Las imágenes, nos vamos a ir a la pausa Tras ella vamos a regresar Con el doctor Eduardo Piallo Abogado de Moisés Mamani Que se ha convertido ahora, él mismo En objeto de una tremenda controversia Regresamos ¡Gracias!